amigos al parque de revolución novena entrada última llamada para los pericos de puebla la pizarra 4 a 2 a favor del equipo algodonero vendrá por parte de la novena poblana samar rey bajó aquí leo germán ante los disparos del cerrador miguel tomás más right ahí está tomá corre y te llegamos a la parte alta de la novena 15 de septiembre está dando a laguna lo que puede ser su tercera victoria en esta serie del rey mañana se estaría definiendo el campeón de la liga mexicana sobre el pacto el primer strike 15 de septiembre de hace 43 años debuta fernando valenzuela en las grandes ligas 43 años del debut del toro valenzuela con los doyers de los ángeles le tiró a los bravos de atlanta lanzamiento para home pelotas bajan una bola y una estrada y para salvar leiva dos entradas son imparables dos carreras y el chocolate en el debut del toro que no pudo ser novato del año esa temporada por la huelga pero si lo hizo en 1981 el gran fernando el toro valenzuela ganando el sayon novato del año y también el anillo de la serie mundial lanzamiento bajo dos volaciones trae en la cuenta de samara juan kirk o bateadores emergentes quizá posibilidades antonio lamas posibilidad armando aguilar y algunos otros que están ahí hicieron los agaray pelota que queda dentro de ella es la tercera bola tras volación extrae hoy por cierto es el día de roberto clemente los 15 de septiembre el día de roberto clemente el más grande pelotero puertorriqueño que se ha tenido la historia y que falleciera de forma increíble en aquella labor altruista al llevar víveres a los damnificados del terremoto en guatemala se cayó el helicóptero y perdió la vida roberto clemente el puertorriqueño que llegó a tener 12 guantes de oro y 15 selecciones al juego de estrellas cuatro títulos de bateo pelota abierta a la base por bolas caminando la inicial samar laiva corredor en primera cirado y vendrá juan kirk la confianza depositada en juan kirk ahora así es que esta post temporada juan kirk ha remolcado carreras en momentos claves han hecho buenos contactos miguel embasándose en varias ocasiones es por eso que sergio margas el número resuelta con la confianza en este turno al bar en la nueva entrada de hecho batea para dos ochenta y nueve con seis carreras producidas cuadro jugando a la mitad del camino buscando el posible doble crimen listo marco wright de ver picheo pelota abierta demasiado baja y es la primera bola con la bola sin estrope en la cuenta de querer para ver charla en el centro del diamante pero que marco wright todavía no ha olvidado lo que sucedió antier en el parque hermano ser dan cuando el conector imparable germán te acuerdas de esa imagen anotó brian y mackler se quedó tirado en la loma agachado por completo sin poder creer lo que estaba pasando desconcertado totalmente ahí en el campo del parque hermano serán miguel y de hecho de inmediato salen a calentar el bullpen del equipo lagunero de miguel llama la atención porque al final de cuentas mackler wright es el nombre de confianza del equipo local y aunque hay otro piche de mucha 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 confianza no crees que le tienen hay otro piche de ahí soltando el brazo de hecho dos no hay mañana para unión laguna no puede haber sorpresas para unión laguna listo el piche aceptando la señal aquí viene para home recta abierta la segunda bola dos bolas y hay que la cuenta de que leo germán está esperando turno para que hablábamos de el campeonato de los charros de jalisco de 1971 cuando vencieron a los harapé los de saltillo pelota baja la tercera bola para que tres y nada la cuenta para el búfalo pero ese mismo día 15 de septiembre el 71 falleció roberto ortiz uno de los más grandes bateadores extranjeros que han venido a la pelota mexicana el guajiro que llegó a tener 35 juegos consecutivos conectando por lo menos un imparable el automático le canta en el primer strike se ganó cuatro títulos de cuadrangulares seguidos jugando para los diablos y aunque falleció en el 71 roberto ortiz central salón de la fama en 1973 le canta en el segundo strike aquí cuenta va a ir a lo máximo tres bolas y dos strikes la gente le pide el ponche a McElroy en tres y dos cuatro a dos la pizarra listo el pitcher salió el corredor hacia la intermedia batazo que va de foul para atrás jugando agresivo sergio gastelo jugando agresivo jugando al movimiento de la defensiva tratando de mover al corredor hacia la intermedia después de que creo que hermano se van a reencontrar leo germán y mackle wright precisamente lo que platicamos miguel de ese quinto juego de la serie en tres y dos listo el derecho salió el corredor batazo que va de foul para atrás de turno del búfalo siguen lo máximo el conteo tres bolas y dos extra que partido ha sido un gran juego como quiera que sea ha sido un gran partido de verdad y de una vez lo voy a decir sería un error no creer en los peritos pase lo que pase para mañana sería un grave error no creer en este equipo después de todo lo que ha pasado así como la gente de acá no ha dejado de creer en su equipo a pesar de lo sucedido en Puebla en tres y dos pelota alta la base por bolas par de pasaportes en la novena entrada y las del empate están en los senderos para que venga leo germán a la caja de bateo el duelo que platicábamos miguel en el quinto jugador de la serie del rey donde leo germán pegó de gira al izquierdo y le dio la victoria a los pericos de Puebla esquina ahora está parado en la caja de bateo ante mackle wright que de momento ha empezado a comprar de pasaportes esta novena entrada sale juan kirk y tenemos a un corredor emergente por allá por los pericos leo germán a batear por la forma de del casco no sé si sea cobos me parece que rogelio cobos aunque también estaba la opción de brian gómez brian gómez no es por la altura es como es rogelio como júnior se cuadra para tocar leo germán pelota alta la primera bola batallando mackle wright para encontrar la zona ya se le está complicando el episodio a los algodoneros es la parte alta de la novena esto no se acaba hasta que se acaba rezaba yogui vera frase célebre en el béisbol que es toda una realidad en uno y nada listo mackle wright viene para joven cuidado pelota adentro la segunda bola dos y nada la cuenta para leo germán no quiero ni imaginarme lo que pasaría si viene miguel guzmán y compañía con las del empate en los senderos no hay out en la alta de la novena nerviosismo en las tribunas del parque revolución hay nervios y bastante de repente el sonido local incitando a que mackle wright encuentra la brújula en dos y nada toque de bola por tercera mackle wright tira primera y apenas out en primera del uno al cuatro qué buen toque de bola avanzan los corredores y las del empate están en posición de notar preciso el toque de bola de leo germán y que hay que destacar que también baja inmediatamente mackle wright y saca buen disparo al inicial miguel sin embargo de momento parece que se apretaba la jugada porque leo germán le metió velocidad en su carrera la primera base a tiro de hit las carreras del empate para los pericos que no bajan los brazos cuatro carreras a dos laguna dos a dos de obligar al juego siete pero los pericos tienen dos en posición anotadora samar leiva en tercera cobos en segunda listo el derecho y en el parajón pelota adentro la primera bola una bola sin strike en la cuenta de miguel el travieso se abre por quinta ocasión el line up de los pericos aquí está miguelito juega atrás el cuadro cediendo la posibilidad de una carrera listo mackle wright aquí viene parajón pelota adentro la segunda bola dos y nada la cuenta señoras y señores esperando turno el puerto riqueño dani ortiz cuatro a dos ganan los algodoneros dos bolas y extrae listo el derecho aquí viene parajón pelota alta la tercera bola tres y nada la cuenta para miguelito vaya sufrimiento en el noveno episodio el sufrimiento es general en las tribunas del revolución en tres y nada mackle wright aquí suelta cantado el automático le cantan el primer strike el nervio total al filo de la butaca ya no hay uñas si tienen problemas cardíacos mejor apáguenle al radio en tres y uno listo el pitcher no pelota alta y lo perdió la base por bolas tercer pasaporte en la entrada para mackle wright josé molina al centro del diamante dani ortiz a batear vamos a tener a un nuevo serpentinero señoras y señores momento cumbre de la serie aquí nos vamos a quedar víctor tamayo con el cambio de pitcher y esto que está verdaderamente para el sufrimiento ricardo si de aquí abajo de nosotros no puede ya con su alma está pero en verdad sufriendo ricardo yo creo que hay un paro cardíaco miguel oye te comento el que entra es este con el número 54 jeffi barra es quien va a lanzar ahora por parte del equipo algo de lo que toma el lugar de mackle wright que al final de cuentas solamente retiró un tercio de entrada y dio un total de tres pasaportes y viene frente a nada más y nada menos que a dani ortiz segundo bate de los pericos de puebla si llega a ver juego 7 estas son pésimas noticias para josé molina que su cerrador haya lucido tan mal en el juego 5 y en el juego 6 sea en caso de haber juego 7 yo diría que psicológicamente molina no cuenta con mackle wright no puede contar con mackle wright mira nada más que lío le ha dejado y efectivamente jeffi barra pitcher con dedicatoria especial para dani ortiz que de esto sabe mucho es el escenario que estaban esperando los peritos después de esa reacción de cuatro carreras de los algodoneros en el sexto episodio qué bonito es el béisbol qué hermoso es lo inesperado qué bonito es creer que sabes lo que va a pasar cuando no sabes absolutamente nada qué hermoso es darte cuenta que puedes imaginar un escenario y viene uno completamente diferente es simplemente perfecto puede pasar todo absolutamente todo quien hubiera apostado por tres bases por bolas de tomás mackle wright en la novena entrada de un sexto juego casa llena señoras y señores sin imparable sin imparable pericos tiene la jaula repleta con solamente una la jaula y sigue latente la posibilidad de una rola para doble play con el duelo zurdo contra zurdo jeffi barra al centro del diamante samar leiva en tercera rogelio covos en segunda miguelito está corriendo en primera de costado presenta y barra aquí se impulsa y suelta cantado el primer strike tiene por ahí jeffi barra lo de daño ortiz miguel en la novena entrada batea para punto 346 con tres cuadrangulares y 10 carreras producidas con le más nervio a esto 346 batea dani ortiz en las novenas entradas a tiro de hit la posibilidad de empatar el partido es la novena entrada sexto juego laguna gana 4 a 2 pero pericos amenaza en cero bolas con un strike listo el zurdo pataso que va de faul para atrás la cuenta ya está en 0 y 2 se la juega jose molina con jeffi barra 0 y 2 la cuenta para dani jugador histórico de los pericos de puebla en una situación verdaderamente emocionante sobre el terreno de juego cristian adames atrás pero por el momento zurdo contra zurdo y de tiempo dani ortiz ajusta guanteletas analiza lo que está pasando el boricua sabe que en sus hombros hay una gran responsabilidad como la ha tenido desde hace bastantes juegos en 0 y 2 batazo elevado la pelota va de faul fuera de juego se va a mantener con vida dani barra insistiendo en dos strikes en venirle por ahí y esto está más que emocionante señoras y señores si ganan los algodoneros hay juego 7 mañana a las 7 de la noche si gana pericos tenemos nuevo campeón en la liga mexicana de béisbol el grito de y barra y barra es lo que entiendo en las tribunas aunque ya no todo mundo grita en cero bolas dos strikes peritos con la casa llena y barra se toma toda la noche finalmente va a aceptar la señal ahora abróchense los cinturones que hay turbulencia señoras y señores cero bolas dos strikes listo y barra viene para home pelota abierta la primera bola una bola y dos strikes en la cuenta edgar pérez nervioso que te platico miguel levanten con casa llena y barra para punto 500 carreras producidas hay barra levantan 500 vector tamaño que ya sacó el calmante y un servidor que francamente estamos al filo del delirio en una bola con dos strikes la gente pide el ponche batazo que va de faula hacia atrás se defiende danio ortiz en la caja de bateo y sigue con vida el puertorriqueño barrio ortiz ha vivido esto varias veces combateador que conoce perfectamente bien el hecho de enfrentar a un pitcher zurdo agárrense amigos este es el sexto juego de la serie del rey de los deportes samar leyva en tercera rogelio covos en segunda miguel guzmán en primera de costado presenta el zurdo cero bolas una bola y dos strikes para danny listo el zurdo prepárense aquí viene para home pelota baja la segunda bola dos bolas y dos strikes en la cuenta del destructor de calle dos y dos la cuenta para danny ortiz que momento del juego señoras y señores que momento del partido dos y dos pericos tiene con un imparable la posibilidad de empatar el juego de alarido el partido dos bolas dos strikes y barra viene para home rola violenta entre primera y segunda la pelota de hit covos viene para home aquí el tiro se empató el partido danio ortiz chécale rola de hit en el hoyo de primera y segunda anotó leyva anotó covos cuatro a cuatro solamente un out y cristian adames a la caja de bateo silencio sepulcral en el parque revolución respondiendo a la estadística ahí está danio ortiz con este batazo al jardín derecho fabricando par de carreras y en lo comenta es un histórico de los pericos de puebla se hace presente en la novena entrada para empatar el juego raspa la serpendida jevi barra y las dos carreras para la contabilidad de thomas mackalright danio ortiz a la hora cero danio ortiz a la hora más importante desde que llegó a los pericos cuatro a cuatro en un regreso milagroso otra vez de los pericos la de la ventaja en tercera miguel guzmán se aferra y aplaude cristian adames a la caja de bateo como un trampolín se levantó a soltar el brazo elkin alcalá listo el zurdo y barra viene para home pelota dentro la primera bola una bola sin strike para el hombre ciclo ahora es muy importante traerla de tercera danio ortiz conectó la rola violenta en el hoyo de primera y segunda barrido cobos por dentro se barrió por dentro cobos se quitó el toque del catcher y luego se aventó al plato para finalmente tocar la goma batazo de faula dames ansioso un picho bajito se va por él y la cuenta está en una bola y un strike y es que hay que darle mérito a eso miguelo la barrida de cobos la verdad fenomenal miguel como esquivó al catcher para poder tocar el plato porque nick torres la metió de aire si sigue su trayectoria cobos para anotar normal no llega le llega el tiro al catcher cobo se barre por dentro aunque en primera instancia no toca el plato pero si lo hace en segunda instancia en uno y uno corredores en las esquinas listo el zurdo y barra viene hacia home linea la pelota va de hit para jardín derecho responde cristian adames anota miguelito y perito se adelanta 5 a 4 5 carreras a 4 responde cristian adames y la caseta emplumada es una locura es un manicomio el logado de los peritos y la gente que ha venido de puebla vibrando en lo profundo de las tribunas del derecho y la gente que está en el serdán brincando de locura en el pasto del nido verde y la gente que lo sigue por radio vuelta loca en casa señoras y señores pericos atresado del campeonato y todo pueblo miguel a final de cuentas pericos de puebla lo vuelve a hacer vuelve a remontar una pizarra lo hizo el pasado miércoles miguel el día de hoy cayendo por dos carreras regresa en la entrada le da la voltereta y se coloca a tres sábados del campeonato de la liga mexicana de béisbol tris carter a batear y ahora cuidado porque cárter puede poner esto con más ventaja le pasan el primer extrae tratan de animarse otra vez los aficionados que han hecho toda su parte toda su parte lo ha hecho la fanaticada aquí en el revolución en 0 y 1 conecta carter rola por el short pueden ser dos a segunda y un out vuelta primera doble play 6 4 3 la ruta sin embargo los pericos arman un rally de tres carreras que le da la vuelta al partido ocho entradas y media señoras y señores pericos de puebla atresado del título en la liga mexicana 5 a 4 volvemos estamos de regreso amigos a la parte baja de la novena entrada los pericos de y aquí está el final cala en el centro del diamante alejandro flores va a pasar el disparo sobre el plato el primer extrae saludos y muchas gracias a carlos espinal y se voy sobre el periférico escuchándote casi me desmayo con el grito de saith and home saludos a edgar gracias amigos gracias de barbaridad puebla está soñando puebla está en un delirio aquí los aficionados tratando de rescatar este sexto juego lanzamiento abierto dos bolas y un strike séptimo octavo y noveno alejandro flores alberlara y edgar robles o emergentes en dos y uno listo el derecho alcalá aquí se impulsa viene para home cantado el segundo strike dos y dos ahora la cuenta dos y dos para el bateador alejandro flores listo el king elevado es una velita estanque wicks muerto de la risa se queda con la pelota y con ella está cayendo el primer lado fao fly a la antesala cayó la 25 abosado del campeonato están los pericos de puebla edgar pérez herrera así es miguel ángel ribera a bien ahora al verdad a la caja de bateo después de que fue dominado alejandro flores con ese elevado el terreno de faola se quedó con ella estanque wicks a dos a dos a dos aquí está en la caja de bateo alberlara efectivamente cualquier bateador representa la del empate listo el pitcher de costado el quien viene para home sobre el plato le canta en el primero extrae la gente en puebla debe estar nerviosa contenta orgullosa de un equipo que toda la temporada ha peleado listo el pitcher pelota baja en la cuenta se va a emparejar una bola con un strike qué bárbaro qué campaña qué momentos nos han hecho pasar los peritos de puebla los que creyeron los que no los que se burlaron los que confiaron los que humillaron pero los que quisieron ahí siguen sobre el plato recta humeante de noventa y cuatro de alcalá y la cuenta en una y dos para alberlara esto es increíble listo el pitcher aquí viene para home batazo largo peligroso para jardín izquierdo central allá va leo germán y secada con la pelota elevado peligroso entre izquierdo y central germán atrapa cruzando la frontera con pasaporte en mano hay dos outs y edgar robles o un emergente a la caja de bateos es adrianto balín quien va a la caja de bateos tomando el lugar de edgar robles miguel gran atrapada por parte de leo germán prácticamente recorrió todo el carrero central para quedarse con ella a un out miguel a un out falta el out 27 señoras y señores tan cerca y tan lejos los pericos de puebla a punto de conseguir el campeonato de la liga mexicana de costado alcalá aceptando la señal aquí viene para home línea de hit para jardín izquierdo línea de hit de tobalín ya con dos outs corredor en primera y allen córdoba viene a batear qué barbaridad corredor emergente por parte de los algodoneros luego de que tobalín conecta el imparable así bien respondió el emergente ahí en la caja de bateos es adrianto balín que tiene actividad a lo largo de la serie me parece que quien entra a correr ahorita la primera colchoneta miguel es el número parece que es campoy pero en un momento te confirmo que entró a correr vamos a ver qué pasa ahora saludos saludos muchas gracias dereca y en querétaro mayca y en puebla bajados todos con los pericos de puebla cantado el primer strike la pelota en la esquina de afuera cero y uno el conteo señoras y señores aunado del campeonato los pericos unión laguna tiene la del empate corriendo por primera en cero y uno listo el quien ahora suelta pelota baja la cuenta se coloca en una bola con un strike uno y uno la cuenta para Allen Córdoba locura total en el parque revolución los pericos de puebla con el corazón en la mano jugando este dos mil veintitrés patazo elevado que va de faul fuera de juego segundo strike y la cuenta se va a colocar en uno y dos pase lo que pase agradecidos con ustedes esta directiva que encabeza la familia miguel don alfredo pepe toda la directiva gracias aquí seguiremos hay pericos para rato una bola dos strikes listo el quien rola por segunda samarra iba tira segunda se acabo el partido los pericos de puebla son los campeones de la liga mexicana de béisbol a las once de la noche con diecinueve minutos grítalo gózalo llóralo puebla los pericos levantan otro campeonato en la liga mexicana el momento increíble en el terreno de juego con los pericos festejando abrazándose y los aficionados que aplauden a su equipo y la gente en puebla edgar pérez que debe estar vibrando debe estar en verdad gozando con lo que estamos viendo en este instante simple en el dos mil veintitrés pericos de puebla campeón miguel la verdad una campaña y a final de cuentas se consolida con este triunfo sobre el equipo y la gente en la texta se le va a la una cara el aprecio la y la